Vamos a ver una nueva función compleja, de variable compleja, de estas que vimos en la función anterior, en la función 18. Y ya os comenté que vamos a verlo un poco testimonialmente. Es un mundo con todo un lenguaje muy particular y con un tipo de problemática particular, pero que se nos escapa del ámbito en el que nos vamos a mover nosotros en este curso, que es un curso introductorio universitario, pero no es un curso introductorio de matemáticas. Y vamos a ver un poco algunas peculiaridades, pero poca cosa más, de las funciones complejas de variable compleja. Este es un caso, bueno, mira, así un poco curioso, de función compleja de variable compleja. Fijaos que el dominio es complejo y el codominio es complejo. Fijaros que lo que tiene de peculiar, lo he dibujado de esta manera, es que es lo siguiente. Mirad, lo que hace es cambiarse la parte real por la parte imaginaria. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria del dominio, es la parte real y la parte imaginaria del codominio. ¿De acuerdo? Esta es la parte real y imaginaria del codominio. Dominio, codominio. Entonces lo que hace esta función es cambiar la parte real por la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un punto como este, por ejemplo, que es el 1, 0 de parte imaginaria. Por lo tanto, es el 1. Estos de aquí ya vimos el otro día que son reales puros, son reales que no son complejos. ¿De acuerdo? Son reales, vaya, reales, le he dicho reales puros, reales, vaya, en definitiva. El 1, el 2, el menos 1, el menos 2, etcétera. Hay todos los que están en esta recta. Claro, este punto de aquí, si le cambiamos la parte real por la parte compleja, que la parte compleja es 0, pasa a ser, entonces, lo llamamos un complejo puro, que es un complejo que no es real. Este 1 iría a parar al i, a este punto de aquí. ¿Veis? Porque el 1, el 1, ahora se pasa, este de aquí, el 1, perdón, el 1, este de aquí, dominio, ahora pasa a estar aquí. Y este, que es el 0, porque si estamos aquí es 0, pasa a estar aquí. Por lo tanto, este viaja hasta aquí. ¿De acuerdo? Y este, obviamente, viaja hasta aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y el menos 1, el menos 1, pues viaja hasta aquí. Por lo tanto, fijaros ya, todos los puntos de aquí, todos los puntos de aquí, van a venir aquí. Bueno, aquí, obviamente, en el codominio. Repito, todos los puntos de aquí se proyectan aquí. Y todos los puntos de aquí, reales, puros, reales, 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 puros no, no existen, son los reales y ya está. Estos de aquí van a parar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entrada de esto. Estos de aquí, por el contrario, estos de aquí son el i, el 2i, 3i, 4i, son complejos, que tienen parte imaginaria, pero no tienen parte real. La parte real es 0. Por lo tanto, estos de aquí van a pasar aquí. Porque el i, 1, parte real, parte imaginaria. El i, que es 1, parte imaginaria, y 0, parte real, va a pasar a tener parte real y parte imaginaria 0. Por lo tanto, estos de aquí van a pasar aquí. Por lo tanto, fijaos, estos de aquí hay una permutación. Estos de aquí pasan aquí y, en cambio, estos de aquí van a pasar aquí. Estos de aquí pasan aquí y los de aquí, que son menos i, pues tendremos, va a ir a parar al menos 1. Al menos 1, 0. Porque el i, el menos i, perdón, es 0 menos i. Por lo tanto, el 0 menos i, 0 menos i, quiere decir menos 1i, va a pasar, el menos 1 va a pasar aquí. Y el 0 de aquí va a pasar aquí. Y por lo tanto, tendremos que pasar a ser un número real, en este caso negativo. Por lo tanto, los que están aquí, van a pasar aquí. Hay una permutación entre estos dos ejes y entre estos dos ejes en el codominio. Miremos estos de aquí. Estos de aquí, ¿qué les va a pasar? Por lo tanto, fijaos que hay todos unos movimientos. Obviamente, el 0, 0 va a pasar al 0, 0. Esto, 0, 0, 0, 0, 0. Este de aquí es el 1, 1. El 1, 1. No, perdón, este de aquí. El 1 más 1i. O sea, el 1, 1 a veces. A veces también se representa así, 1, 1. Este punto de aquí, claro, lo que va es hacer un cambio. Y por lo tanto, se quedan igual. Estos de aquí, esta línea de aquí, ¿veis? El 1, 1. El 2, 2. O sea, el 2 más 2i. 3 más 3i. 4 más... Como hay una permutación, no cambian. Se mantienen constantes, ¿veis? Interesante, ¿eh? Cuántos cambios y cosas raras pasan, ¿eh? Todos estos de aquí, el 0,05 más 0,05i, pasan al mismo punto. O sea, van al mismo valor. Y estos de aquí, lo mismo. Menos 1, menos 1i, lo mismo. Todos estos de aquí. O sea, por lo tanto, esta línea de aquí, toda entera, va a parar al mismo valor. ¿De acuerdo? Hemos dicho ya que estos de aquí pasan aquí, que estos de aquí pasan aquí, que estos de aquí pasan aquí, y que estos de aquí pasan a estar aquí. Y, de momento, que estos de aquí se quedan fijos en la línea. Y ahora fijaros, este es el 1, 2i. 1, 2i. Por lo tanto, este de aquí, el 1 más 2i, que su imagen es 1 más 2i, 2 más 1i. O sea, pasa a ser este de aquí. ¿Veis? Este de aquí pasa a ser este de aquí. Y este de aquí, que es el 2 más 1i, va a pasar a ser el 1 más 2i, aquí. Por lo tanto, fijaros que, si miramos esta línea recta, que se queda como invariante, ¿vale? Todos los de aquí van a pasar a una imagen, como si esto fuera un espejo. Todos estos puntos de aquí se proyectan aquí, a la zona derecha de esta raya, de esta línea. Y los de aquí, al otro lado. O sea, que hay una permuta. ¿Vale? Hay una permuta. ¿Vale? Y estos de aquí, lo mismo. Aquí tenemos el menos 1, menos 2i. Va a pasar al menos 2 más 1i. Este de aquí. Por lo tanto, fijaros, esta línea permanece constante, van a pasar a los mismos puntos, y los de este cuadrante, los de aquí, van a pasar aquí, y los de aquí, van a pasar aquí. Y de forma como simétrica, respecto a un espejo que estuviera aquí. ¿De acuerdo? Ahí. ¿De acuerdo? Este de aquí, pasaría a este de aquí. ¿Veis? Como si hubiera un espejo. Y aquí lo mismo. ¿De acuerdo? En cambio, fijaros, muy curioso. ¿Qué pasa con estos de aquí? Este es el 1 menos 1. O sea, el 1 menos 1i. Menos 1i. 1 menos 1i. Este, 1 menos 1i, va a pasar al menos 1i. Al menos 1i. O sea, esta línea de aquí, lo que hace es cambiarse de posición. ¿Vale? O sea, fijaros que esto es como si actuara con una, con un valor propio de 1, porque se quedan, esta línea de aquí. La x2 igual a x1. En cambio, esta línea de aquí, cambian al otro lado, simétricamente respecto al origen. Este de aquí va a pasar aquí. Y este, que es el... Bueno, aquí. Este de aquí va a pasar aquí. Al codominio, obviamente. No aquí. Porque este es el dominio. Y de aquí salen flechas que van a parar aquí. Y fijaros que este de aquí, que es el menos 1, 1i, menos 1, más 1i, este va a pasar al 1, menos 1i. 1, menos 1, 1, menos 1i, que es este de aquí. ¿Veis? Estos de aquí. Y así sucesivamente. Todos los de esta línea permanecen en la misma línea, pero cambiando de posición, como si tuviera un valor propio de menos 1. Y estos, como si tuvieran un valor propio de más 1. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y fijaros que estos de aquí, este de aquí, por ejemplo, es el 2, menos 1, 2, menos 1i. El 2, menos 1i va a ir a parar 2, menos 1i, 2, menos 1i va a parar al menos 1, 2i, menos 1, 2i, va a parar aquí. ¿Veis? Por lo tanto, hay un salto de aquí, bueno, aquí, De aquí, aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Hay un salto, ¿eh? Por lo tanto, es como si esta, y este de aquí, que es el 1, menos 2i, 1, menos 2i, va a parar al menos 2, 1i, menos 2, 1i, a este de aquí. Por lo tanto, es como si aquí, este cuadrante, se copiara, ¿eh? Como si se cortara, y se pegara, como si giráramos, ¿eh? 180 grados, y todo lo que está por aquí, va a parar aquí, y todo lo que está más para allá, va a parar allá. Pero de forma, ¿eh? ¿Veis? Como muy curioso. O sea, aquí, de aquí pasa aquí, y de aquí pasa aquí, bueno, de aquí pasa aquí, pasa aquí, ¿eh? Y de aquí pasa aquí, ¿eh? Pensad en el proceso de cambio, ¿eh? Yo a veces os lo digo en el mismo, en el mismo dominio, ¿eh? Pero en realidad, es el cambio que sufre al pasar al codominio, ¿eh? En cambio, cuando estamos aquí, lo que hace es, todo esto pasa a engancharse aquí, y todo esto de aquí pasa a copiarse aquí, como si fuera, como un pegar, como un cortar esto de aquí, y ahora pegarlo, pero al revés, ¿eh? Como si hicieramos un giro, ¿eh? Sin tocar, sin mover de aquí, del punto cero cero, y lo tiramos para atrás, ¿eh? Doblándolo, ¿eh? O sea, como invirtiéndolo todo esto de aquí, pasa a estar por aquí, ¿eh? Y lo de aquí pasa a estar por aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Manteniendo la simetría esta de aquí, respecto de este de aquí, y este de aquí, respecto de aquí. Bueno, es simplemente para que veáis una curiosidad, pero de las funciones complejas de variable real, de variable compleja, perdón, funciones complejas de variable compleja, tienen movimientos extraños de este tipo, ¿eh? Movimientos muy, muy sorprendentes, ¿eh? Ya no digamos cuando empiezan a haber cuadrados, cubos, potencias a la cuarta, etcétera, que empiezan a girar los puntos, bueno, todo un mundo que se ha incluso, pues, intentado buscar aproximaciones de dibujos, de movimientos, ¿eh? De aquí a aquí, qué tipo de movimientos se producen, es todo un mundo que no vamos a enterar, porque repito, que no es nuestro objetivo en estos momentos. Bien. Vamos a ver representaciones de los números complejos. Hasta ahora hemos visto la algebraica, que es esta, ¿eh? Utilizar el eje de las x supuno, ¿eh? El eje de las abscisas, como el eje que se llama real, ¿eh? La parte real, la parte que no lleva la i, y el eje de las y, el eje de las ordenadas, como el eje que imaginario, que es el que lleva, aporta las coordenadas de los coeficientes que llevan, que multiplican al imaginario i, a la raíz cuadrada de menos uno, como vimos en la clase anterior, en la función anterior, en la función 18, ¿vale? Bien. La función trigonométrica, no, perdón, la representación trigonométrica, bueno, es una representación que tiene esta estructura, ahora vamos a verla, ¿eh? Y la polar, que tiene esta estructura, un número y un, y un ángulo, ¿eh? Y un ángulo, aquí también tenemos un ángulo, un ángulo que llamamos alfa. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por qué todo esto, y para qué nos puede servir. Mirad, este es el 4 más 3i, este es el punto 4 más 3i, parte real, parte imaginaria. Esto quiere decir que aquí tengo 4, ¿vale? Y la parte imaginaria, que es 3, entonces estaría aquí, punto 4 más 3i, que a veces también se simboliza como si fuera en R2, 4, 3, el vector 4, 3, pero ya se entiende que el primero es la parte real, y el segundo la parte imaginaria. Bien. Fijaros en una cosa, esto de aquí, esta distancia, es lo que llamamos el módulo de este vector, si os acordáis de bachillerato, esto es el módulo de este vector, que es la distancia desde el origen al vector. Esto se llama el módulo, que es la distancia, que no es ni más ni menos que, aplicando teorema de Pitágoras, un lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, la raíz cuadrada. O sea, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Me estoy dando cuenta, obviamente que me he equivocado aquí, como podéis ver, esto ya lo cambiaré. Esto es un 4 al cuadrado, que ya he puesto directamente el 16. Si queréis ver el 16 hay que quitar el cuadrado, pero si no es 4 al cuadrado, que es 16. Ahora lo cambiaré. Pero en todo caso, fijaros que si yo aplico el teorema de Pitágoras aquí, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5 al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, pensad en este 2 que se va, me queda raíz cuadrada de 25, que es 5. Por lo tanto, esta distancia es 5. Fijaos que ahora yo pongo el 5 aquí delante. Z igual a 5. De momento esto. Porque es la distancia desde el 0 hasta este punto, que en su formulación algebraica es 4 más 3i. Pero ahora fijaros una cosa. Ahora hago un zoom aquí. Imaginaos que aquí tuviéramos el punto 1, 1, 0, el punto aquí, y por lo tanto que esto fuera un círculo de radio 1. Ahora hago un zoom aquí. Lo traigo aquí, ¿veis? Esto. Es esto de aquí, pero en grande. Aquí tengo el origen. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí, este punto de aquí, que es el 4 más 3i, 3i, ahora lo voy a llamar BA. BA. Porque es el valor de B, de esta coordenada, ¿veis? Y el valor de esta altura, que es A. Este es el punto BA. ¿Vale? Bien. Si os acordáis de trigonometría, muy básica, el coseno de este ángulo es el cateto contiguo de un triángulo rectángulo, que esto, obviamente, si esto cae recto, esto es un ángulo de 90 grados, ¿eh? Supongamos, ¿eh? No está perfecto, ¿eh? Pero, bueno, ya me entendéis, ¿eh? Esto es un círculo de radio 1, como os he dicho. Estoy aquí, ¿eh? Ahora estoy haciendo un zoom. Y esto es radio 1 y esta distancia le llamamos B. ¿Vale? Y la distancia de este triángulo, que es el cateto opuesto a este ángulo, le llamamos A, que es la altura. Estas serían, por lo tanto, las coordenadas B, A. ¿Vale? Pero fijaros una cosa. Este ángulo, que tendrá los grados que tenga, en grados o en radianes, ya sabéis que los grados y los radianes son diferentes como unidades de medida, como diferentes escalas, ¿eh? Los grados tienen que ver con la trigonometría clásica, 90 grados, 180, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto sería aproximadamente unos 45 grados, si lo vamos bajando, cada vez menos. Pero, en todo caso, este es el ángulo y el radiano, en todo caso, es 2pi radianes, que es el número de radios que caben en el perímetro de una circunferencia, ¿eh? 2 por pi, por este número irracional que es el número pi, ¿eh? 2pi y por el radio, ¿eh? Si es 1, ¿eh? Es 2pi, ¿eh? 2pi, si el radio es 1, es 2pi, ¿eh? Por lo tanto, el perímetro es 2pi radianes, 2pi veces la distancia del radio. Cuanto más grande, pues más perímetro. ¿Vale? Bien, pues el coseno es el cateto contiguo al ángulo del triángulo rectángulo partido por la hipotenusa, que es 1. Y el seno es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, por 1. Por lo tanto, fijaros que, en realidad, si el radio es 1, si el radio es 1, yo puedo decir que estas coordenadas, en lugar de llamarle B y A, puedo ya directamente decir que son coseno de alfa, seno de alfa. ¿Veis? ¿Veis cómo llegan aquí estas dos flechas dando la expresión numérica? Si yo calculara esta cantidad, esta distancia, ¿de acuerdo? Y calculara esta distancia, yo tendría que, dependiendo del ángulo, tendría unas coordenadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto, si lo veo en ángulos, esto es exactamente el coseno de este ángulo, ¿de acuerdo? La B es el coseno del ángulo, porque es B partido por 1. B partido por 1 es B. Por lo tanto, B es igual a coseno de alfa. Eso estoy sustituyendo B por coseno de alfa. Y A por seno de alfa, porque A, el seno de alfa es A partido por 1. Esto es porque el radio es 1 de este círculo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, ya sé que sobre el ángulo, perdón, sobre el círculo de radio 1, las distintas coordenadas que yo voy teniendo en esta zona de aquí, que puedo dibujar triángulos rectángulos, ¿veis? En la medida que salgo de esta recta y voy subiendo, obviamente, si esta hipotenusa la llevo aquí, y, obviamente, A será 0 y B será 1, porque estará llegando hasta el final, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que el coseno de 0 grados es 1, ¿vale? Y el seno de 0 grados, porque entonces el ángulo sería 0 grados, porque digo, repito, que esto lo bajo hasta esta línea recta, y por lo tanto, este punto llega hasta este punto de aquí, el ángulo es 0, y, por lo tanto, el seno es 1 y el coseno es 0, que serían las coordenadas que yo tendría aquí, coordenada 1, 0, ¿de acuerdo? Bien. En la medida que voy avanzando, voy generando nuevas coordenadas, nuevas coordenadas. Y esto es lo que, ahora, después veremos, nos va a ser, nos sirve para construir lo que llamamos la función seno, la función coseno, la función tangente, que, de alguna manera, se mueve en un círculo, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque el seno y el coseno originalmente eran unas relaciones de la trigonometría, de los triángulos, ¿de acuerdo? Una relación entre los lados de un triángulo respecto a los ángulos de aquellos triángulos, ¿no? Ahora, cuando todos conocéis la representación de la función seno, como una estructura helicoidal, ¿no? Ahora la veremos, esta forma o esta forma para el coseno, esto lo llevamos hasta negativo y hasta positivo al valor que quieras, ¿eh? Y es porque hemos generalizado la noción de trigonométrica, de seno, coseno, tangente, lo hemos generalizado a, digamos, dar vueltas a un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido a favor de agujas del reloj. Entonces, hacia aquí tenemos valores positivos y nos vamos del cero hacia el infinito y si vamos en sentido contrario nos movemos del cero hacia menos infinito. Y así podemos construir, como veremos luego, la función seno, la función coseno, la función tangente cuando está definida, ¿vale? Bien. Claro, si ahora ya yo puedo representar sobre el círculo este punto 4 más 3i, esta recta se prolonga hasta el 0, 0, que ya hemos visto que tiene longitud 5, pero llega un momento que tendrá longitud 1 cuando atravese, cuando toque el círculo de radio 1, ¿correcto? Es este punto de aquí, es este punto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, si este punto es el coseno de alfa, seno de alfa, las coordenadas, coseno de alfa, seno de alfa, como hemos visto aquí, ¿veis? Claro, ahora este punto de aquí, si lo multiplico por 5, ¿de acuerdo? Llego a este punto de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí, fijaros, por lo tanto, que sería el, lo podría ver como el 5 por este punto de aquí que tiene radio 1, porque al tener una distancia de 5, lo que estoy es multiplicando por el que tiene una distancia de 1, pero que tiene valores de coseno de alfa y seno de alfa, que he expresado en forma, digamos, de punto, de vector, tiene esta forma, pero si lo quiero expresar en forma de número complejo, ya sabéis, las coordenadas es la parte real y la parte imaginaria. La parte real es coseno de alfa, porque es este punto de aquí, es esta parte de aquí, esta distancia, y la altura es seno de alfa, que es la parte imaginaria. Pero ahora, como yo, este número, este punto de aquí, lo pongo no a distancia de 1, sino a distancia de 5, porque sé que llega hasta aquí, este número de aquí lo puedo sustituir por 5 por el coseno de alfa, más 5 por el seno de alfa, que sería este punto de aquí, lo que está dentro del paréntesis, este punto de aquí, y en conjunto, este punto de aquí es 5 veces este de aquí. Y, por lo tanto, esta es la expresión, y ahora entro el 5 dentro y tengo 5 coseno de alfa más 5 por i seno de alfa. Por lo tanto, esta es la expresión trigonométrica de un número complejo. Entonces, esté donde esté, ya veréis, por la generalización del concepto de seno y de coseno, porque cualquier punto puedo dibujar un ángulo, lo puedo ver como un giro y, por lo tanto, ángulos sucesivos, cada punto del círculo, como veremos ahora luego, lo puedo representar en términos de coordenadas de cosenos y de senos. Entonces, multiplicado por el módulo, siempre puedo hacer una representación del número complejo cualquiera en el plano complejo, de esta manera, con esta expresión de un número, que es el módulo, en la distancia al cero, multiplicado por coseno de alfa, del ángulo que tenga, más 5 por i, un número complejo, un número imaginario, por seno de alfa. Es una representación trigonométrica. Y veamos la polar. La polar es muy sencilla. Se coge el módulo del punto, por lo tanto, el punto donde esté, pues la distancia que esté del cero, aplicar teorema de Peritágoras a las coordenadas de aquel punto, sencillamente esto. Veis la utilización de R cuadrado siempre. El que ya hemos visto R cuadrado es muy importante previamente. Y ahora, fijaros, que, que, lo que hago es poner un ángulo. ¿Qué ángulo? Pues, este ángulo. ¿Vale? El ángulo alfa. ¿De acuerdo? El ángulo alfa. Si este punto de aquí, pues este sería este ángulo de aquí. Si es este punto de aquí, pues el ángulo que realice respecto a este eje siempre. Por lo tanto, tendré más de 90 grados. Si estuviera, el punto estuviera aquí, tendría una alfa de más de 90 grados. Si estuviera aquí, un ángulo de más de 180 grados. Si estuviera aquí, más de 270. Y fijaos que cuando vuelvo aquí, es múltiplo de 360, por lo tanto, vuelvo a tener, imaginaos un punto aquí con ángulo de 45, pues tendría 365 más 45, pero desde el punto de vista de ángulo lo puedo sustituir por alfa porque el seno y el coseno tendrán el mismo valor si estoy aquí o si estoy habiendo dado una vuelta y llegando aquí. O sea, 360 más los 45 grados. Serían 405 grados. ¿Vale? El giro que he hecho hasta llegar aquí. Esto tiene implicación cuando yo un punto en el codominio, su imagen, gira varias veces. Entonces, esto es todo un mundo. Ya os he dicho, las funciones complejas de variables complejas son apasionantes, pero porque hay estos movimientos y estos giros muchas veces, etcétera, pero no vamos a entrar. Entonces, ¿cómo dado un punto encontrar el ángulo? Pues haciendo lo que se llama la inversa de la tangente. Si yo tengo que, por ejemplo, yo tengo este punto de aquí, fijaros que yo sé que la tangente de este ángulo es 3 partido por 4. ¿Por qué? Porque la tangente, ya sabéis que es el cateto del ángulo alfa, es cateto opuesto partido por cateto contiguo. Esto es la tangente, la pendiente de este ángulo es la tangente. 3 partido por 4. Por lo tanto, lo que busco es qué ángulo, qué ángulo, por lo tanto, tangente menos 1, es una ecuación planteada en este sentido, con la función tangente, pues ahora yo lo que busco es la tangente de un ángulo, pues ahora busco un valor y cuál es el ángulo cuya tangente sea 3 cuartos. Entonces me dice que es 36,68 grados. Este ángulo no es de 45, sino es de 36,68 grados, con una altura de 3 y una base de 4. Por lo tanto, la expresión sería 5, 36,68 grados. Aquí me he dejado los grados, ¿de acuerdo? grados. Y esta es la expresión, la expresión polar de un número complejo. Una propiedad que tienen los números complejos es que cuando un número complejo lo elevo a n, ¿de acuerdo? Y lo tengo expresado en forma trigonométrica, este z se transforma en elevar a n el módulo y el ángulo multiplicarlo por n, o sea, y por esto va dando vueltas, ¿eh? Siempre que hay potencias empiezan a dar vueltas los puntos, ¿eh? Se desplazan, ¿de acuerdo? Y en forma polar, ¿eh? que zeta n es el módulo elevado a n y el ángulo también n por alfa porque va a hacer estos giros, ¿eh? Hace estos giros. Bien, aquí tenéis un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, el 1 más 1 más i, ¿eh? Que sería este punto de aquí, esto tiene un ángulo de 45 y el 1, 1 tiene un módulo de raíz cuadrada de 2 porque tengo 1, 1 y esto es raíz cuadrada de 2, ¿eh? No es una distancia de 1, es una distancia de raíz cuadrada de 2, por lo tanto, raíz cuadrada de 2, 45 grados. Si hago ahora elevado a 4, 1 más i elevado a 4, es, el número es raíz cuadrada de 2 elevado a 4. Multiplicado, y el grado, los grados es 4 partido por 45, que es 180, por lo tanto, tengo raíz cuadrada de 2 elevado a 4 es 4, es raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2, y es lo mismo, de raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, otra vez, tengo 2, 2 por 2, 4, 4, 180 grados, que sería este punto de aquí, ¿de acuerdo? 180 grados y con un módulo 4, por lo tanto, este punto, la función z4, ¿eh? se dirige hasta este punto de aquí, ¿veis? Hace este movimiento de venir aquí, ¿de acuerdo? Solo falta que, si queréis, para comprobarlo, que algebraicamente multiplicáis 1 más i por 1 más i, el resultado lo vais a multiplicar por 1 más i, y el resultado lo multiplicáis por 1 más i otra vez. De hecho, 1 más i, os lo digo, es 2i, ¿de acuerdo? y 2i por 2i es 4 por i al cuadrado, ¿eh? Y 4 por i al cuadrado es menos 4, porque i al cuadrado es menos 1, ¿eh? Por lo tanto, es un número real menos 4, por lo tanto, 1 más i elevado a la cuarta potencia es un número real menos 4, con la parte imaginaria 0, ¿eh? Bien, y para acabar un poco, para que veáis un poco, recordéis, seguramente esto ya lo conocíais, pero bueno, bueno, si no os lo explico, ¿eh? Si yo, este círculo, este círculo de aquí, y si yo dibujo este ángulo alfa, este ángulo alfa el mismo, ¿eh? Este alfa, este alfa de aquí, fijaros que exactamente, ¿eh? Exactamente, el, el coseno de este ángulo, ¿eh? es esto, esta distancia de aquí, si tiene radio 1 y el seno es esta coordenada, es esta longitud de aquí, porque es cateto opuesto partido por 1 como hemos visto antes. Por lo tanto, si yo me vengo aquí, lo que tengo es exactamente, ¿eh? Si este ángulo lo dibujo aquí, este ángulo, si es el mismo de aquí, tiene exactamente los mismos valores, pero con una peculiaridad, que esto es menos coseno de alfa, ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad esto de aquí es negativa, esta base tiene una coordenada negativa, ¿eh? Por lo tanto, esto es negativo, porque esta distancia es negativa, ¿eh? En cambio, el seno es positivo, porque tengo esta distancia que es positiva, por lo tanto, fijaos que este punto y este punto de aquí, que estarían en la misma posición, digamos, pero uno en este cuadrante y otro en este cuadrante, en realidad son los mismos valores, pero con el coseno cambiado de signo. Si me vengo aquí, ahora, ¿qué ocurre? Que este de aquí es tanto el coseno como el seno, ¿eh? El mismo, porque este ángulo es alfa, pero ahora fijaros que estas coordenadas tienen, respecto a este ángulo alfa, tengo este valor es negativo, coseno es negativo, es un valor como negativo en coordenadas y este también es negativo, ¿eh? Por lo tanto, tengo tanto el coseno como el seno, el mismo valor en valor, digamos, absoluto, pero con signos cambiados. Y cuando me vengo aquí, ahora vuelvo a tener el coseno positivo, porque este ángulo el coseno sería este valor de aquí que en coordenadas sería negativo, pero este valor de aquí, ¿eh? Este valor de aquí positivo, perdón, en coordenadas es positivo, ¿eh? Y este de aquí que en coordenadas sería negativo. Por lo tanto, el seno es negativo y el coseno es positivo, pero con el mismo valor. Y esto, esta idea es la que permitió construir la función seno y la función coseno y ahora veréis también la función tangente porque al ir girando lo que vamos es una vez estamos en este cuadrante y vamos elevando este valor de este punto sobre el círculo de radio 1 yo voy teniendo progresivamente cada vez más pequeño el valor de coseno y más grande el valor de seno hasta que llego a este punto de aquí que el valor de seno es 1 y el valor de coseno es 0 cuando tengo un ángulo de 90 grados que es lo que en la función seno fijaros lo que tenemos que cuando llegamos a 90 esto tiene una altura de 1 ya no lo he puesto pero ya sabéis que esto va de menos 1 a 1 y el coseno también bien y después va bajando va bajando porque obviamente digamos que a la que yo voy oscilando hacia aquí y el ángulo va creciendo de 90 hasta 180 que ocurre que el seno va cambiando sigue siendo positivo pero esta altura va haciéndose más pequeña llega un zenit aquí a 1 ¿vale? de seno y después vuelve a bajar vuelve a bajar hasta que llega un momento que se vuelve a hacer 0 como se hacía en el ángulo 0 por lo tanto por eso en 0 y en 180 el seno es 0 y máximo en 90 y cuando empiezo a moverme por aquí con este ángulo fijaros que lo que estoy es ampliándolo ahora estoy entre 180 y 270 entre 180 y 270 ahora en esta zona de aquí el seno va a ser negativo aquí toda esta zona de aquí el seno era positivo y a partir de aquí el seno va a ser negativo porque estoy moviéndome en esta parte de abajo y las coordenadas siempre con este ángulo con este ángulo que es el que me ayuda a calcular las coordenadas de estos puntos ¿de acuerdo? pues tendrán unos signos que lo marcará la posición de la coordenada respecto a los ejes de abscisas y de ordenadas respectivamente y de esta manera girando y aquí cuando llegó aquí continúa con seno negativo y el coseno vuelve a ser positivo si os fijáis el paralelismo con las funciones seno y coseno son estas es el hecho de que aquí tengo los dos positivos aquí tengo el coseno negativo pero el seno es positivo aquí tengo los dos negativos y aquí tengo el coseno positivo pero el seno negativo obviamente la tangente que ya sabéis que es la pendiente y la pendiente es simplemente el seno dividido por el coseno si hacéis el seno dividido por el coseno os queda que es este ángulo partido por este ángulo de aquí ¿de acuerdo? perdón este cateto por este cateto de aquí que es la pendiente de esta recta esta es la tangente de este ángulo bien pues lógicamente la tangente aquí en esta zona de aquí será positiva en esta zona de aquí será negativa en esta zona de aquí será positiva de nuevo porque es negativo por negativo y en esta zona será negativa de nuevo y si os fijáis en los puntos menos 90 90 270 como estoy dividiendo esta por esta fijaos que en este punto de aquí el denominador se hace 0 y por lo tanto no está definida la función por lo tanto que hay una asíntota aquí vuelve a haber una asíntota porque el coseno es 0 otra asíntota coseno 0 otra asíntota coseno 0 ¿de acuerdo? y así es como construimos la función seno la función coseno a partir de esta idea de ir girando y en sentido contrario de las agujas del reloj no en sentido de las agujas del reloj normalmente lo giramos en el sentido de las agujas contrario a las agujas del reloj para irme a la zona positiva y a la zona negativa en el sentido de las agujas el sentido real del movimiento de las agujas del reloj ¿de acuerdo? bien pero bueno todo esto lo he explicado o lo he recordado para digamos ver esta representación de los números complejos en su vertiente trigonométrica y su vertiente polar es interesante que lo conozcáis que esto solo sea algo conocido y ya está y este era el objetivo y aquí acabamos las funciones complejas de variable compleja salió en la función en la función 17 función de r de r3 a r3 y salió números complejos como solución del polinomio característico y bueno ya está no hay más ya acabamos aquí y continuaremos gracias gracias un saludo un saludo